Mi gente linda de Ponte al Día, bienvenidísimos una vez más a nuestro programa. Feliz inicio de semana para todos ustedes. Espero que pongamos toda la buena actitud justamente el día de hoy para comenzar con todos nuestros propósitos, nuestras metas y todo lo que tenemos programado sea una realidad en esta semana maravillosa. Comenzamos el día de hoy con un programa lleno de grandes invitados y por supuesto grandes recetas. Y como los tenemos bien acostumbrados, Cristian Martínez siempre le pone color y sabrosura a esta cocina con su Cocina para Machos, justamente. ¿Cómo has estado, mi querido? Me gusta mucho. ¿Cómo te queda ese color? Camello. Color camello. Color camello, vea pues. ¿Te gusta? Me gusta, me gusta. Date una vueltica. Por favor. Bastante bien, bastante bien. Muy bien, perfecto. Feliz lunes para todos. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Todo bien? Cocina para Machos. Estamos listos. Hoy tengo algo bastante especial. ¿Cómo está bien? Tenemos una invitada que en realidad es una campeona en todo. ¡Andale! Sí, sí. Yo sé quién es, pero los televidentes no. Pero voy a hacer, y estoy haciendo algo muy especial para ella. ¿La tienes que desprestar? Sí, tengo que desprestarla. Por supuesto, porque ella es campeona, además de uno de los deportes que se ha convertido en una bandera para nuestro país. Totalmente, y por eso quiero invitar aquí a una miembra de la Cocina para Machos, que obviamente hoy es Cocina para Hembras, pero definitivamente a nuestra querida Manuela Rolgar. ¿Cómo estás? Manu, aplausos para Manu. ¿Cómo has estado? Bienvenidísima. Bienvenidísima. Es una bandera nacional de BMX. Y ustedes recordarán que este deporte se convirtió en una bandera nacional por nuestra gran Mariana Pajón. Y detrás de esa línea viene ella, donde ha sido campeona nacional de muchísimos premios y también internacional, porque compite aquí en Estados Unidos y ya lleva varios triunfos en su lista. Totalmente. Maravilloso. Sí, tú no estás muy cargado. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. No, hoy, bueno, vamos a hablar acerca de la dieta. De la cocina, correcto. De la dieta de una persona como tú, que eres una deportista de alto rendimiento, bicicross, mejor dicho. Correcto. Eso, eso... Desgasta, eso hay que darle mucho, mucho. ¿Cómo es una mañana para ti, por ejemplo? ¿Cuál que come? Bueno, para el desayuno me encanta comer huevitos con... Con arepita, me imagino. Con arepa y chorizo. Con buena pay. Con arepa y chorizo. Ah, me da, pues, muy bien. Sí, para balancear los carbohidratos, el chorizo, me da proteína y el huevo también. Tú eres la que tiene que estar muy pendiente de su alimentación para poder balancearlo con tu deporte, lógicamente. Sí, porque necesito grasas, pero grasas... Saludables. Saludables. Entonces, por ejemplo, yo soy de contextura alberta. Entonces, en el momento en que no mire lo que como, empiezo a subir tomas que de peso. Ahí empezamos a tener problemas. Sí. Empezamos a tener problemas. Entonces, trato de que los días que tengo gimnasio, me inclino más por pastas, carbohidratos un poquito más pesados. Pues te tengo algo, te tengo una buena noticia. Porque precisamente el día de hoy en la cocina, en el desayuno pa' macho, te voy a preparar unas pastas carbonadas. ¡Qué tal! ¡Qué delicia! Esto es bastante rápido. Los ingredientes, enseguida, para que usted lo sepa, es cebolla blanca cabezona, obviamente picada en cuadritos. Vamos a tener un poco de ajo. Vamos a tener nuestra pasta ya cocida, que está aquí. Tenemos... Y ahorita les voy a decir por qué todavía estoy reservando el agua. Perfecto. Pero también vamos a tener todo esto en una sartén. Tengo el producto madre, que es el protagonista, que son las butifarras de su sabor. ¡Latis! ¡Ah, pues! Nada más y nada menos. En vez de una pancheta o en vez de un tocino, estamos utilizando la butifarra, que definitivamente quiero darle ese toque soledeño, ese toque colombiano a esta receta italiana. Aprovechando que ya son los carnavales. Este hombre ya por allá, yo ya me veo llegando a mi segunda tierra soleada, pero a mi barranquilla del alma también estaré por allá. Totalmente. Entonces, rápidamente, el procedimiento es muy sencillo, es muy rápido y entonces por eso, para que ustedes seman de una vez, usted pone todo en una sartén, pone la cebolla, pone su butifarra en pedacitos, en pequeños cuadros y te lo va a dorar de esta manera como lo está viendo ahora mismo. Que está en su punto perfecto. En su punto perfecto. Ya usted dice, bueno, ¿y ahora qué hago? No, hombre, pues muy sencillo. Obviamente, lo que vamos a hacer es combinar nuestra salsa con nuestra pasta. Con la pasta. Entonces, primero que todo, ¿qué se hace? Vamos a tomar esta crema de leche. Bueno, pero yo antes de eso tengo una pregunta. Diga, diga. ¿Por qué tan buen chef es? Diga. Entonces, la pasta es toda una ciencia, Cristian Martínez. Sí, es así. Porque eso toca es que si se nos pasó, ya nos queda muy babose, que si no, nos queda muy dura. Muy dura. Tú eres el que, ¿cómo mide que la pasta está perfecta? ¿La tiras al truco de la pared? Truco de la pared. Muestra, a ver. ¡No! No, hay que mojarla. Lo que pasa es que hay que mojarla. Claro, es que se haya estado sequita, pero ya no me hagan más regalos a ver. Está pesada. Está pesada. Entonces, comenzaste en Colombia, ¿verdad? Apoyado por tu mamá y tu familia. Yo ya sé un poquito la historia de tu abuelo y demás. Y de repente decides venerte para Estados Unidos. Y comienza una historia muy positiva para ti, porque comienzas a desarrollar este deporte y pero también a ver tus grandes habilidades y a ganar muchos campeonatos. Háblame un poco sobre esta trayectoria tan linda de este deporte. Bueno, cuando mi mamá y yo llegamos acá, la idea era salir adelante, como fuera, porque nosotros llegamos solas. Solita, como hermanas, ¿cierto? Sí, mi mamá, mi hermana y yo llegamos solas y desde el principio siempre hemos ido las tres. Entonces, las chicas superpoderosas. Sí, siempre hemos ido las tres y yo creo que sin mi mamá ya no estuviera aquí. Porque tu mamá te ha apoyado 100%. ¿Cómo se llama tu mamá? Ángela. Ángela, besos para ti. Por favor. Sí, eres ángel tan divino, pero bueno, también se te pareció, digamos que un gran patrocinador que justamente, déjenme decirle que, damas de buenos colombianos, de traer los mejores productos, más de 120 productos aquí de nuestra tierrita deliciosa, pues se ha convertido en tu gran patrocinador que es su sabor. Sí. Su sabor latente es que en realidad, te lo digo, estamos completamente contentos de que sean nuestros aliados, de que estén aquí, de que patrocinen este segmento, que la verdad es fantástico todos los productos que ellos tienen, que son más de 20, 120, ¿no? Sí, más de 120 y sobre todo que pongan los ojos en estos talentos jóvenes y en estos talentos tan llenos de colombianos como tú. Oiga, no se lo olvide, tenemos el queso marmesano. Hombre, que no puede faltar. No puede faltar, se lo vas a, se lo vas a ensambullir dentro. El queso pasó de la, del agua almidonada a la ensambullida. Se lo vas, lo vas a ensambullir. Pero dejamos un poquito para charlar. Sí, exacto, ahí esta pasta, este queso se va a derretir en las pastas y lo vamos a revolver. Sí, bueno. Y ya tenemos aquí este gran plato que es súper sencillo. Por favor, ahí, el chachachal. Su quesito, su quesito, vean, vean, vean. Voy a llamar aquí a la cámara para que vean esta, qué coquetería. Bueno, aquí hay que decir la verdad y nada más que la verdad. Si te quedó maluco, uno dice al aire, amigo, ¿sabes qué? No te, no me diste la talla con mis pastas, pero tú nos dirás, tú nos dirás a ver qué tal. Sigue comiendo ahí tranquila. Delicioso. ¿Ah, sí? De uno a diez, ¿qué calificación le das a Cristian? Once. ¡Ah! No, 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 no. Manu, por favor, regálanos tus redes sociales, cómo hacemos para seguir tus pasos, para seguir tus carreras y, por supuesto, para apoyarte con toda nuestra energía. Me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Manuela Roldán. ¿Sí? Manuela Roldán. Sencillito, sencillito. Bueno, ¿y cuándo nos invitas a hacer un...? ¿Cuándo quieres? Un anotigo. Bueno, ya, Dante, ¿tú crees que yo podría saltar todas esas cosas que tú haces? Yo creo que puedes empezar hasta competir. ¡Ah! Es triste que me ve futuro a mí para hacer este corte. Yo creo, yo lo dudo mucho. Es un poco viejita para el tema, pero bueno. Yo lo dudo mucho. Pues no, te voy a coger la caña, te voy a coger la caña porque yo creo que aquí mis productores amados también quieren montarse la bicicleta. Yo hago una competencia con Gata. Lo hago. Así como un poco regular, pero... Bienvenido, bienvenido. Bienvenido. A ver cuál de los dos gana. A ver cuál de los dos gana. Pues bien, este inicio de semana es con toda la actitud. Nosotros nos vamos a dar cortos comerciales, pero ya volvemos con más. Ponte al vino. Si quieren la receta, por favor, no se pierdan YouTube.